Espero, espero que me llegue la comida y le damos... En fin, gente, Valiant Her es un juegazo, ¿eh? Yo me lo empecé a pasar hace años para subir al canal de YouTube y nunca lo terminé de subir ni me lo terminé de jugar. Y no sé por qué, porque me está gustando un montón. Así que nada, vamos a ver, espero que lo disfruten porque de verdad que tiene unos personajes con mucho carisma muy parecido al Grinfandango que nos acabamos de pasar. Y la historia estaba bastante, bastante bonita, bastante interesante, pues. Así que vamos a mandarnos una partidita nueva. No, continuar. Gratidita, tú puedes dejar, tus dedos gordos pueden dejar de tocar las cosas donde no son. Ahora mucho mejor, perfecto. Ahorita sí, ya, vamos, ya, listo, arregla el problema. Vamos a partir, para adentro. Inspirado libremente en hechos acontecidos en el frente occidental entre 1914 y otra fecha que no le... Francisco Fernando, del Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Alemán declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Horas después del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país. Carl es uno de ellos. Estoy aquí en la granja con mi mujer, dándole a la paja. Haciendo una paja aquí en el carro. Uy, señor, es bicicleta, voy a ver. El carro, yo sé que es alemán, pero el carro está fuerte, está fuertecito. Se nota ahí que trabaja con la paja los brazos. Este señor, este es el... El yerno, bueno, el yerno, Carl era el yerno de este, este sería el suegro, ¿no? Este me imagino que será francés, porque si no lo deportaron... Días después de la deportación de Carl, la guerra tenía sed de más y se llevó también a Emil. ¿Emil? Un compungido Emil fue llamado a la lucha y dejó la granja para ir a San Miguel. Él, como tantos otros, no tenía idea de lo que le deparaba el destino. ¿Cuándo la opción de poder cambiar los créditos por nubes? Verga. Vamos a hacerlo ya. Vamos a abrir los lipans, pues, de una vez. 1.000 puntos, 1.000 donuts y un mes gratis del OnlyFans. Así hay que monetizar el asunto, por lo menos, ¿no? A ver, este, ¿puedo avanzar con...? ¿Tengo que avanzar con esto, juro? No puedo avanzar... Ya, espérate un momento, un momento, un momento. Opciones, teclado. No, 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 no. Ya va, ya va, ya va. Ok, 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 ahorita sí. Vamos a arreglar las cosas. Este, se perderán los cambios. No, 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 ok. Aplicar. No se han asignado algunas teclas. ¿Cómo que algunas teclas no se han asignado? ¿De qué? Si estas son todas las teclas... Ah, golpear. Golpear con... Con la E, por ejemplo. Aplicar. Perfecto. Ya, porque si no me toca... Me va a dar una aneurisma, si me toca mover con la flechita. Dale, palante. Esto es italiano de repente. Señor, no me grites, coño. Todo el mundo, todo gordo, todo el mundo gordo. Es como... Es como un ejército de jocs. Mira, mira, con el uniformito, coño. La equipa ya busca la baile ¿Qué pasó? Los alemanes Bueno, todo el mundo es como gris aquí, ¿verdad? Estos son franceses, no son alemanes ¿Gato en la pelea? Ah, esto es un entrenamiento, ok Bien, bien, ¿y le sabes pegar un muñeco? Dale Ay, ¿qué? Ay, coño Puede ser más difícil esto Bueno, todo Se intenta, se intenta Así podemos tirar cosas Eso brillaba, ¿verdad? Ah, mira, sneaky, sneaky bastard Las cosas brillan, entonces puedes agarrarlas como coleccionables Pero no te lo marca Te da tiempo de liarla con la sigue Que lanzas la granada, te da tiempo de... Te casas, haces una segunda vida Tú llévate otra granada, por si acaso es De casa, sacas dos hijos Un doctorado, vas pa' la universidad ¿Sabes? Te vas de fiesta, te tomas algunas malas decisiones Casi todas relacionadas con las drogas O con algún tipo de hongo psicotrópico Te metes a algún... ¡Garga! Te metes a liarla por ahí en un sitio donde estás Te metes a liarla Y todavía la granada no ha explotado Neutralidad española Es que saben dónde estamos Y te lo ponen desde el principio Bla, 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 no habían soldado, bla, bla, bla Franco, bla, bla, bla 1893, bla, bla, bla Bla, bla, bla Creo que el orden es al revés de tu historia Cada quien vive la vida en orden que le parezca Ah, hay que dejar la barra espacial apuesta Ah, mira, ok, ok Perfecto Yo no te voy a decir a ti cómo viví En qué orden viví tu vida O sea, tú primero te puedes casar Y después date a las drogas Mi querida María Nos dirigimos a París Aquí el ambiente es extrañamente jovial Espero que la cosecha vaya bien Pide ayuda a nuestros vecinos Siempre han sido personas amables y caritativas Volveré a escribir tan pronto reciba mi misión Por favor, besa a mi nietecito por mí En la estación de trenes de París Intentando llegar a su regimiento en el andén 21 Oye, pues, imagínense Emi conoce al hombre junto a quien pronto lucharía El hombre que se convertiría En su mejor amigo Ustedes se imaginan que te saquen de tu casa Tú estás en tu granjita Tranquilo ahí Y te dicen Oye, Tatu, eres un soldado Te vamos a unas guerras que tardan en explotar Y tú, pues, bueno Pues nunca hay otra Ah, y no me digan que esto va a ser otro que ni infandante No me digan que esto es otro que ni infandante Mira, epa, epa, se molestó Epa, epa, ya tienes uno Esto es otra botella ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó aquí? Este no quiere hablar conmigo, coño Bueno, señor A mí me enseñaron que si yo hago A ver Sí Mira, mira, mira ¿Y quién es con un pito? Ah, es un coleccionable Ok Ya empezamos otra vez Esto es otro green fandango Aquí nos vamos a perder por años Un vinito Ahí está Eso era todo lo que él quería Ahorita sí me podía pelear, coño Ya estoy entonado No puedo pasar, ¿por qué? Ah, pero puedo hacer que esté tú Da el ritmo ahí No Que primero los tambores Y ahorita la trompeta, ¿no? A lo mejor ahora contigo Sí, seguro No, que no Entonces tú Y ahorita tú Ahí ahorita tú Ya, ya, ya está Eso es todo O sea, cuando alguien No te dé consejo de vida Gente Si alguien no los deja Subir una escalera Póngale música Más nunca en la vida Han usado este consejo Pero Esta es el tiempo Ah, y este se bajó y todo Y ahorita hacemos así Exacto Y gasificamos a estos otros Y ahorita podemos ir a hablar con Eddie En la botella Este es la pincha molita conmigo Esto está comiendo como un pan Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Soy Amel Muy rico El tipo se hace una metralleta Y empieza a tirar Y echar plomo Para todos lados Solo para demostrar que es americano El regimiento de Emil fue enviado a luchar Contra la 71 división alemana Liderada por el barrio Y empieza a disparar El júbilo general de las primeras horas se disipó Adivina dónde soy Con el temor del primer combate Viene la primera batalla, gente Ah, y soy el banderas Mira, 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 mira Mira cómo vino la bandera Mira qué estilo Estos pasos Danza contemporánea Como la que no se ha visto nunca Yo voy atrás de usted No vayan ustedes adelante Porque el de la bandera siempre le dispara Primero Igual no me quiero morir ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué mentira! ¡Ay! ¡Barónbolfroguen! ¡Opulso! ¡Y corre! ¡Ay! ¡Acachete! ¡No, no, no! Me bombearon, güey Hasta aquí ¡No, no, no! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Ay, hay que correr para adelante! Sí, ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya empezó el fail Ya empezó el fail ¡Corre! Ahí va el general Que el, el, el Ese se pone A ver si me lo voy a matar Sí, sí, para adelante voy Yo estaba aquí bandereando ¡Ay! Repiro lo que dije Hace 30 segundos No, no Y ahí El juego casi no se entiende ¿No? No, no 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 Seño Es que estaba pendiente De otra cosa ¡Ay! ¡Fuego! 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 ¡Ay! ¡Fuego! 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 Ya metralla No, no No, no No, cuidado ¡Pero señor! Esta gente tenía las pelotas Así Bordas, grandes Era gente Era gente Con, 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 con más Con más cojones Y no había el día ¿Sabes? Tú me pones a correr Que con una bandera Y te metes Detrás del árbol Y no te encontró Y ya ¿Qué pasó con el soldado ¿El soldado Karmanga? ¿Dónde está? Se murió El soldado Karmanga murió Así Detrás de un árbol Yo así Haciéndome el muerto Sentado bajo un árbol Y ya Así es fácil Ya mataron al protagonista Ya Así nada más Es pesado Mira, Hans ¡No! ¡Emié! Señorita Marie Chellón El soldado Karmanga, el soldado Karmanga, el soldado Emil Chellón, del 150 Regimiento de Infantería Fue herido por fuego enemigo, fue herido por fuego enemigo, el 21 de agosto ¿Qué era el otro? Ha sido capturado por el enemigo Franz o como se llame Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto Franz Sinan Franz Sinan Nos mató Mató Franny Nacido en Estados Unidos Se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra Yo voy a dejar de decir que se muere en juego porque nos quedamos sin personajes Que ha desolado por los efectos de la guerra Míralo todo feliz en Franny con su mujer Un hombre con una sola obsesión Castigar a quienes habían destruido su vida Que los alemanes le mataron a la mujer en París Fue en la batalla del Marne Donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento Mira, mira Comandado por el varón Bondorf Varón Bondorf Ese es el malo, no, el juego El varón Bondorf Y este como es el gringo Va full James Bond No, pero que James Bond es inglés, no es gringo Pero ustedes me entienden, coño Este va full para adelante, ¿no? Estadunidenses en el ejército francés 128 estadounidenses en el ejército francés O sea que esta gente quería guerra como sea Y dijeron, mira, yo me voy a la lista y yo voy para allá También colorear la foto, ¿eh? Tienen buena calidad El poeta Alan Seger Ni idea quién es ese señor Casi todos murieron En la batalla del Marne Muy bien Ahí se lo da El que lo quiera leer Ve el video después ¿Qué pasó? Hay que explotar el puente Lo explotamos ¿Cuál es el problema? Y aquí, ¿cómo se joda? Ah, es que el poder de este señor Es que tiene un cortador brutal Brutal, brutal ese poder Ahí está A los Minecraft ¿Ves? Mira, este es el juego de Minecraft Rompe mierda con los puños Pero si esto ya me lo dijeron Ya me conté No me cuenten cuentas El zapo jodo ese Cuidado Granada La granada Ah Mira, mira, mira Vieron esto, ¿no? Esto aquí ¿Ves? Ya decía yo que Ya, vi la moneda Vi la moneda ahí Por una milésima de segundo Dije, por ahí tiene que haberlo Bueno, señor Pero usted no puede cortar Tanto a la muerte Es mismo Y aquel que está atrás Como Este que está aquí atrás ¿Cómo pasó el payaso? No le podemos dar la vuelta Pero el otro le hablaba Ahí me cortaron Tanto a la muerte Mira, tú Una gente Llévate granadas No, yo me imagino Que te darán cosas Pero ya es muy tarde Aquí, mira Aquí están las granadas Es lo que digo Pues me imagino Que te No, no, no Eso no era Ahí Por ejemplo No No hay que pararse Más aquí Uy No, ahí no hay que pararse Ya quedó claro Ahí ya quedó claro Que no Ah, es que avanza La ráfaga Te lo muestro Tercerito Tú tienes poquito tiempo Para hacer un ¿Uno, qué tira esto? Sí Ahí está No Pero para ¿Hasta dónde? Sí, pero la escalera Iba para arriba Espérate Vamos ¿Hasta dónde llegan Los tiros Ahí sí Ah, bueno Hasta dónde está El cadáver Más o menos Piquitín No tengo otra granada Por si acaso Ya, no empecemos Coño Ustedes siempre están en el chat Porque el Kandanga muere Yo sé que muere O sea, yo Aquí vinimos a verme fallar Y morir Y todas las cosas bellas De la vida Pero Con la calma Coño ¿Qué es esto? Un ladrillo Ah, jaja Dijo Actimamos con ladrillo Esto es una guerra Tome balón Balón flauta Agarre Pero bueno Está grande Baja, baja, baja Baja, baja Que el otro no está tardiendo Aprovechate Yo me imagino Que lo mismo se puede hacer Con un ladrillo No, mire Esto es como la línea maría Del tren Cuidado Ya pasé Esto está bueno Ay, no me lo he hecho Hay que poner yo aquí No, mire No, mire No, mire Lleva todas las bombas Que pueda Dale, dale Hay que poner un contador De muertes En la parte de ti No, que esto es como el Dark Souls Esto es el Dark Souls De la Está jugando el Dark Souls De las historias gráficas Estoy poniendo un contador He muerto 20 veces Lo hacemos Lo hacemos Pongo el contador Vamos a ¿Qué coño? Deberíamos Deberíamos tener un comando Algo así Yo después buscaré La forma de automatizar eso Para tener que escribirlas yo Pero bueno Ustedes van llevando las cuentas Lo van poniendo en el chat Ahí Y vamos viendo De sonido está bien ahora, ¿no? Yo le bajé un toquecito Me tienen que decir Porque Este Yo creo que de sonido De sonido ahorita está bien No sé Escuchar a mi voz por encima De los huevos Que es lo suyo A ver Aquí lo tenemos claro ¿Qué es esto, no? Vamos a llevar esto ¿Tienes el stream de aquí? Sí, sí Tengo No lo he configurado Lo he configurado ahora Pero lo tengo Sí A ver Y ahora Ah, bueno Pero aquí hacemos así Mande Mande No, no, no Coño Agarra el ladrillito Espérate Mande ladrille Mande granada Estamos aguantados Ya no Aquí no nos Espero que no nos Quedemos trabados Como el grinfandango Por fin Uy Que eso me mata Pero si yo lo sabía Pero si lo dije O sea ¿Por qué tengo que ser yo El que está parado aquí Muriendo? Yo no puedo ser uno De esos señores pequeñitos Del fondo Que parecen como unas cucarachitas Ahí Que están como en una casa Tranquilos ellos Siete muertes Cómo quito el chat En el streaming Si lo veo en el móvil Hay un botón Hay un botón Para que lo vea Sin el chat Sí, sí Sí, sí, ya puede Claro que sí Ahí, ok, ok Recargó Entiende Me comprende Sí, sí Hay que hacer un botón Que lo sumo Espérense Ahorita Dale Pica 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 En tu vida Eso Pica Corre Pero señor Ahí está Dame otra ¿Querías configurar Que acá Que salga El emote Del escarabro Suba El contador Iría por Siete mil Ahora No Alex Carri Pensé Que no la contaba Pero Perdí Agarra Tu arma Sería muy Americano Sería muy Americano Que agarrara La metralleta Esa Y me liara Tiros Con medio Pa'lante Así Yo he visto La película De Schwarzenegger Pa'lante Ah mira Este me está Diciendo La cosa Me está diciendo Ven aquí Y busca la metralleta No me digas Que agarro Ay no No me digas Que agarre La metralleta No bueno No bueno Tengo un poco la mano Coño Ay el varón Bonfermantin O Vengan 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 Vamos Hasta aquí Que me disparan Cuidado Corre 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 Negrecio Corre Corre Un poco excesivo Tirarle una granada A una escalera Para bajarla Lo sé Lo sé Pero es lo que tenía a mano Ah ok Bueno aquí te dan las botellas Pero Y Y Y a José Vicente Como lo distraemos Yo me puedo salir de aquí Mira Eh Si yo me asomo Si yo me asomo Ok ya lo vi Ya lo vi todo Ya lo vi todo Mira así No Claramente no era Estrufenbergen Y como nos hacemos este señor Ocho Lo sé Pero espérate Ok ya va Espérate 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 Un momento Un momento Un momento Que voy a intentar hacérmelo A la heroica Hacemos así Bajamos No Eso no era claramente Pegué a la botella En la otra esquina Pero ya lo vi Ah bueno Ok Ok Tampoco es más Así Si 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 No aquí aquí Sube sube Freya Primero que nada Esto es un peligro Yo me voy a deshacer de la granada Eso Primero que nada Ustedes llevan la cuenta de la muerte No porque me voy a morir 20 mil veces No me voy a parar aquí Mira aquí hay un Yo señalo la pantalla Yo señalo la pantalla Pero O sea como por aquí Seguramente Ay 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 Karate Cuantas son Nueve muertes Coño Esto no va para nunca Ajá Esto es para agarrar el Un coleccionable No Si Un pañuelito Ey Nos dejamos dos Por el medio O sea que hay mil cosas Que no hemos visto No Hay mil cosas En plan de coleccionables Y tal Que nos dejamos Ah Ok Lo vi Lo vi Ya vi lo que hay que hacer Hay que estar pendientísimo No 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 Hay que estar pendientísimo Entonces Mira Mira Por ejemplo Hay uno Aquí mismo Hay un coleccionable Y como lo agarro Ves El El siguiente Y es tan enorme O sea que ya yo Ya este es el último Que hay en este mapa Ya me dejé Por el camino Un montón Eh Lo siento Lo siento mucho Por ti Y ahorita Que tengo que hacer Ah La bandera Soy américa La bandera Del balón Bronfruggen Hola Pacito Como estas Muchas gracias Por ese pedazo De Hollywood Coño de su madre Mira Llegaste en buen momento Para ver mi Tira el café Encima de todo Muy bien Ay Que de marido Te fajaste Papapá Papapá Ay Lo vi 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 Uy En tu cara Papapá